Muchas gracias, la verdad que es como la finalización de este año que tuve muchos logros, así que lo tomo como resultado, la verdad, como el cierre Esto es un mimo, siempre digo que los premios son un mimo para todo lo que uno trabaja, todo lo que uno hace y me imagino que ya pensando en el objetivo del año que viene, ¿no? Obvio, sí, me estoy preparando para febrero, tengo un sudamericano en Ecuador así que mayormente me estoy preparando en eso después en junio hay panamericanos, hay mundiales, que nada, tengo que clasificar e intentar ir Gracias y felicitaciones por todo lo realizado durante el año No, gracias a vos